Saludos a todos y bienvenidos a este video de Comics Men, soy Paco y en esta ocasión vamos a echarle un vistazo a los lanzamientos que tendremos el próximo lunes 26 de septiembre del presente año por parte de Smash Comics. La verdad, había muchas de estas cosas que ya sabíamos que venían, pero siempre es bueno confirmar y tener una certeza por ahí de lo que nos estará llegando. Así que sin más ni más, echemosle un vistazo a todos, no sin antes recordarles suscribirse al canal si es que no lo han hecho ya y no dejen de activar la campana para recibir notificaciones de nuevos videos de Comics Men. Y bueno pues iniciamos con esta edición DC Comics Universo DC Future State Justice League, la cual incluirá los cómics Justice League de Future State números 1 y 2, Future State Green Lantern, Future State The Flash y Future State Aquaman. Todo esto números 1 y 2 a salir el lunes 26 de septiembre a un costo de 170 pesos esta edición básica. Igualmente por parte de DC vamos a tener el DC Comics Deluxe, Dark Knight's Dead Metal War of the Multiverses. Esta pasta dura, formato deluxe, va a salir este lunes 26 de septiembre a un costo de 417 pesos. Y contiene bastante, bastante material concerniente a toda esta saga de Dark Knight's Dead Metal. Así que si ustedes han estado llevando esta colección, es otro imperdible. Nos han estado dando muchas pastaduras de esto de Dark Knight's Dead Metal, se han de estar vendiendo bastante, bastante bien. Así que bueno, habrá que estar muy pendientes, 417 pesos a salir el 26 de septiembre. Asimismo, por parte de DC igualmente, vamos a tener el DC especial semanal Batman número 117, el cual básicamente es la continuación de la saga Fear State que hemos estado llevando como formato floppy. Su costo será de 79 pesos como es usual a salir este 26 de septiembre, el formato grapa de Batman. Ahora vámonos con Marvel porque en su formato Marvel básicos nos van a ofrecer el volumen 8 de Dawn of X. Toda esta continuación del asunto de Krakoa en X-Men llega a su volumen 8 aquí en México. 170 pesos lunes 26 de septiembre y va a contener Marauders número 8, Wolverine de 2020 números 2 y 3. Material que ya habíamos visto, pero bueno, al parecer lo va a contener esto. El X-Force números 7 y 8. Y Giant Size X-Men Jean Grey and Emma Frost número 1. Así que bueno, si se estaban preguntando qué pasaba con los mutantes, pues aquí tenemos la respuesta. En cuanto a formatos grapa por parte de Marvel, vamos a tener el Spider-Man 2099 Exodus Omega número 1, que ya es la conclusión de esta saga protagonizada por el Spider-Man 2099 a 69 pesos. Recordemos que estos son 10 pesos más baratos que sus contrapartes en DC Comics. Así que bueno, si han estado llevando esto, hay que estar muy pendientes. Y como joya de la corona, al menos para mí y en mi opinión muy, muy personal, vamos a tener el Marvel Deluxe Welcome Back Frank de Punisher. Punisher, así es, vamos a tenerlo por acá. Por fin, por fin, a un costo de 417 pesos, esta magna obra, esta maxiserie del Punisher salida en el año 2000, va a incluir los 12 números completos de la colección. La verdad, si nunca lo han leído, tiene mi absoluta recomendación esta cosa. Y ya no puedo esperar para ponerle las manos encima. Y fíjense que hay algo que está un poco extraño. Resulta que para esta ocasión, para este listado, no se confirma el Absolute Swamp Thing de Alan Moore Vol. 1, que sí estaba esperado y contemplado dentro de las filtraciones para el lunes 26 de septiembre. No está. No sabemos si realmente lo vayan a sacar de última hora o si ya se arrepintieron o qué habrá pasado. Ya sabemos que luego con Smash ahí no se sabe en cuanto a sus publicaciones. Es algo de misterio por ahí siempre el que se guarda. Pero pues esperemos que de últimas sí lo anuncien y sí lo saquen. Pero por lo pronto en este listado no aparece y sí estaba contemplado para el lunes 26 de septiembre. Así que habrá que esperar. Recordemos que esta edición es una remasterización de los cómics de Swamp Thing hechos por Alan Moore, que son una auténtica joya y una auténtica genialidad. Y costaría 409 pesos por ser un DC Black Label. Repito, no se confirma, no aparece en los listados. Así que habrá que estar pendientes por si lo meten de nuevo o si lo aplazan un poco más. Así que bueno, esto es lo que tenemos. Es una semana bastante tranquila, debo decir. Y eso me pone contento. Y a mi cartera también. Está por demás decir que ese Punisher será mío, obviamente. Pero ustedes qué opinan, cuéntenos. Los invitamos cordialmente a que nos dejen en la caja de comentarios qué cosas de aquí harán que sangre su cartera. Venga, Punisher en México. Por lo pronto, esto es todo lo que tenemos el día de hoy en Comics Men. De existir algún cambio, novedad o actualización, estaremos avisándola lo más pronto que nos sea posible. Cuídense mucho, pásenla excelentemente bien. Y recuerden, nos veremos en el siguiente universo. ¡Gracias!